Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Todas las noches ella me desea Yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Es lo que es buena es tu taz con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro va a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry, voy a darte la vaina Ellis que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto en mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo acá. Me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. No, no, no. Es una vaina ratata. Now, baby. Toda noche ella me desea. Tú y yo lo hago donde sea. Se muere. Porque quiere. Que él la pegue a la pared. Me gustan los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Juro quiere que le dé. Es una vaina loca. Que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto en mi vida. Ella me descontrola. Cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Es una vaina. No, no. Que el hinoja está contrado. La música del futuro, tú sabes, baila dura, eh, tú sabes, ay, 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 la estrella de barrio, eh, la estrella de barrio,